Apládate con todo tu corazón en esa noche, Él merece toda la honra y toda la gloria, ven Venga ¡Vamos Tijuana, seguidos! Nunca esperé estar junto a ti, nunca pensé que me amaras tanto, tanto fue tu amor que me hizo sentir El corazón quebrantado tanto, tanto Y duelen los que pensaba que tú no eras la realidad Y duelen los que pensaba que jamás me hagas llorar Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, como nunca yo lloré Fueron lágrimas y un niño, mi costillo derramé Y sentía en mi corazón, la presencia de tu amor Que había desaparecido Toda duda y temor Gracias Señor ¿Cuántos puedes decir gracias Señor en esta noche? ¡Venga! ¡A ver con tus manos arriba! ¡Vamos Tijuana, alábanle con todo tu corazón! ¡A ver acá atrás, por favor! ¡A ver acá atrás, por favor! Yo derramé y sentí en mi corazón la presencia de tu amor que había desaparecido. Vamos, Tijuana, yo te quiero ir en esa noche, vamos. Y lloré, 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 como nunca yo lloré. Fueron lágrimas de un niño que por ti yo derramé y sentí en mi corazón la presencia de tu amor que había desaparecido toda duda y temor. Y lloré, 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 como nunca yo lloré. Y sentí en mi corazón la presencia de tu amor que había desaparecido. Toda duda y temor, gracias Señor. Alá, vale. ¿Cuántos pueden decir conmigo en esta noche? Gracias Señor.